Canónicamente hemos llegado a la semana de revelación de Call of Duty Modern Warfare 3 Y yo no podría estar, bueno la verdad es que no sé cómo sentirme actualmente Creo que nunca le había prestado tan poca importancia a la revelación de un COD Y no es porque sea hater, probablemente como creador de contenido igualmente voy a tener que gastarme 40 dólares por el juego Espera, ¿cómo que 70 dólares conchetum? Así es gente, tenemos información nueva respecto a Call of Duty Modern Warfare 3 Dentro de la cual no toda es 100% buena pero ya lo vamos a ir narrando durante el video Primero pasemos con una noticia que es entre comillas positiva De hecho para la mayoría de los que juegan en All Gen, o sea Play 4 y Xbox One pues es positiva Se confirma que Call of Duty Modern Warfare 3 llegará a esta generación De hecho The Gaming Revolution, un creador de contenido, se percató sobre que en el trailer de Call of Duty Y como de India, se mostraba que también saldría el videojuego en Playstation 4 Además Activision últimamente actualizó las tiendas en línea donde va a publicar el videojuego Y confirmó el lanzamiento en generaciones anteriores Y por si todavía no me creías, IGN se contactó con el mismo Activision Y la empresa le dijo que sí, que Call of Duty va a salir en la antigua generación Lo que podemos esperar desde este COD son varias cosas De hecho iba a ser un video hablando única y respectivamente sobre de qué va a tratar Call of Duty y todo eso Pero bueno, como te dije, el juego va a ser revelado el 17 de Agosto El día que estoy grabando esto es unos días antes más que nada Ese día va a haber una revelación dentro del videojuego de Call of Duty Warzone Tristemente primero que nada no voy a poder estar ahí Pero qué importa hermano si después sale el trailer Además los que puedan estar ahí pues les deseo que disfruten pues la revelación Pero ahora sí gente, vamos a pasar con yo creo que una de las noticias más polémicas Y más interesantes respecto a este nuevo título ¿Se acuerdan que hace algunos meses antes de que incluso se hablara de Modern Warfare 3? Aunque bueno ya se sabía que iba a ser un Modern Warfare 3 Casi todos pensábamos que Call of Duty Modern Warfare 2 iba a durar dos años Lo cual iba a ser tremenda ganga porque sería pagar 60 o 70 dólares por un juego que iba a durar dos años El primer Call of Duty que rompería el ciclo en la nueva era de COD Y se supone que Modern Warfare 3 sería un DLC que costaría menos O no me acuerdo si iba a ser gratis Pues curiosamente a pesar del desarrollo que hay detrás del videojuego El DLC se convirtió en un juego completo en menos de un año Y ahora se llama Modern Warfare 3 No es que me dé miedo ni me pues interese mucho Pero el cambio de un DLC a un juego completo requiere mucha más actualización, optimización, mejora de gráficos, interfaz y desarrollo Y de hecho una de esas hipótesis se confirma de que tuvieron que mejorar todo esto Ya que literalmente todas las compañías de Activision están trabajando en el juego Aunque bueno se supone que con Modern Warfare 2 pasó lo mismo Y aquí lo curioso El medio de comunicación Insider Gaming, también otra plataforma como Playstation 6 Ambos han dicho que la base de datos de Playstation tenía el código interno de Modern Warfare 3 Y resulta que han descubierto que el juego es prácticamente un DLC de Modern Warfare 2 Y esto en la actualidad eh O sea te van a vender un DLC como un juego completo Y de hecho te diría que más caro porque no me acuerdo que los Call of Duty costaran tanto Pero antes de que me vengas a linchar de que soy una persona que solamente tira hate a Call of Duty y bla 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 Te estoy informando hermano Lo más probable es que yo igualmente tenga que desembolsar 70 dólares porque tengo que hacer un video cuando salga Modern Warfare 3 Curiosamente se ha llegado a la conclusión de que Modern Warfare 3 es un DLC Porque en los códigos beta de este juego se utiliza el mismo ID que Modern Warfare 2 Curiosamente los códigos son nuevos claramente porque no va a ser exactamente el mismo juego Pero el ID de concepto es exactamente igual a Modern Warfare 2 Y claro vemos como noticia positiva de que todo lo que tenemos en Modern Warfare 2 se va a trasladar a Modern Warfare 3 Increíble, armas, cosméticos, operadores y mucho más Lo cual saben que estaría bien si Modern Warfare 3 no costara 70 fucking dólares hermano Y ni siquiera te digo que lo bajen a 10 dólares porque igual sería yuncare raja Es una empresa multimillonaria, tiene que cobrar mucho Pero no sé, 40 dólares hermano, no creo que le duela a Activision Ahora hablando de otro dato interesante que probablemente muchos de ustedes estén interesados Yo también como creador de contenido es la beta de Modern Warfare 3 Como te dijimos o como te dije realmente porque si soy medio esquizofrénico estoy hablando solito Call of Duty Modern Warfare 3 iba a salir también para las generaciones anteriores Play 4, Xbox One respectivamente Cabe destacar que la beta llegará primero a consolas de Playstation el 6 de octubre Y 5 días después estará disponible en todas las plataformas De hecho es muy posible que quien haya reservado el juego tenga incluso días adicionales Y la fecha de la beta serían las siguientes La beta 1 para Play 4 y Play 5 será el 6 de octubre hasta el 10 de octubre La beta 2 en todas las plataformas, tanto las de consolas de Playstation, de Xbox y PC Del 12 de octubre al 16 de octubre de 2023 La campaña de acceso anticipado será única, llana y exclusivamente por ahora para Playstation El 2 de noviembre y el lanzamiento completo será el 10 de noviembre de 2023 para todas las consolas Una vez hablado eso, claro, tengo un video preparado o bueno pensado Sobre que podría pasar en la campaña de Call of Duty Modern Warfare 3 Pero este video habla de otra cosa Primero cabe aclarar como hay mucha gente que no ve el video completo Y probablemente ni siquiera llegó a este punto y está comentando que soy un llorón Vamos a aclarar unas cositas Número 1, yo no te obligo a no comprar el juego De hecho si lo vas a comprar, que bueno, disfrútalo Número 2, yo solamente te estoy informando sobre las noticias que hay actualmente Con un pequeño toque, primero que nada, humorístico Y segundo que nada, pues, con mi personalidad Porque no es un video lo que yendo, sino que estoy hablando yo Ya una vez aclarado eso gente, vamos a pasar un poquito a dar el resumen de todo lo que te hablé Primero que nada, es sorprendente el precio tan elevado que va a tener este Call of Duty Y no por el hecho de que, oh Max, pero si es un juego totalmente nuevo Debería costar 70 dólares Miren, lo de que es un juego premium de COD te lo doy completamente Y de hecho da para tener el precio de un juego premium 70 dólares actualmente son como 50 lucas en pesos chilenos Pero bueno, lo vamos a seguir hablando como 70 dólares Porque, bueno, supongo que no toda la gente que me ve es de Chile La cosa es que siento que es un precio exagerado Digo, Activision sí o sí va a tener ganancias Independiente de que cualquier Call of Duty que salga sea mucho peor que el anterior Siempre van a haber ventas Porque fácilmente con el odio que hubo hacia Vanguard El juego pudo haber terminado en declive y Activision pudo haber cambiado de estrategia Pero Vanguard vendió más de lo que se costó desarrollarlo Entonces a Activision no le importa Y además, este juego que va a salir es un Mother Warfare, amigo Sí o sí va a vender desde antes de que salga el juego, probablemente Y no es una queja La gente puede comprar como quiera el videojuego Pero siento que 70 dólares no es un precio adecuado No una estafa Probablemente en el título diga estafa Porque tengo que hacer clickbait, maldita sea Pero realmente como tal, no es una estafa Si es que la gente, pues, compra viendo que el precio está ahí O sea, no te mienten con el precio Ahora, yo sé que mucha gente que lleva jugando Mother Warfare 2 Esperaba, claramente Que sus armas, cosméticos, operadores Se pasaran a Mother Warfare 3 Y sinceramente estoy feliz por ellos Porque sí, da lata jugar tanto tiempo en un videojuego Para que después tengan que jugar tanto en otro Y reiniciar stats y todo eso Lo que me da pena Es que realmente dijeron que No hermano, esto iba a ser un DLC Y no terminó siendo un DLC Sino que vas a tener que pagar para jugar con todos estos cosméticos y cosas Obviamente estoy hablando del juego, no de Warzone Y si hablamos de realmente lo único hermano Lo único que me tiene hypeado de este juego Aparte de la campaña Porque me encantan las campañas de Mother Warfare Eso es un gusto culposo Es, como no amigo, los zombies Ustedes pueden decir No hermano, Max Es que tienen que ser mejores que los del Black Ops y toda la wea Para mí, zombies son zombies Mientras tenga modo cooperativo Todas las armas del multijugador El pack a punch Y todos los implementos que habían en, bueno Todos los zombies que hay Feliz Pero si quiero estar completamente feliz Por favor No les cuesta nada Agreguen los custom maps Realmente siento que a Call of Duty no le cuesta mucho Si ya lo hizo con Black Ops 3 Para que hubieran mapas de la comunidad Que pudieras instalar ¿Qué les cuesta con esto? O sea, si quieren un juego Que la gente realmente diga Oye, esta maravilla Es God en este aspecto Por favor Y ya por último Una última cosa Que se confirma respecto a varios insiders Creadores de contenido Hispanohablante más que nada Que tienen razón sinceramente Mother Warfare 3 va a ser Un Mother Warfare 2 Con movilidad De Call of Duty Mother Warfare de 2019 Y bueno Supongo que Frente a todo esto también Se mantiene el motor gráfico de Mother Warfare 2 Ahora Si colocan la movilidad de Mother Warfare de 2019 Y le agregan un toquecito pues De Vanguard Ya se hace movilidad, aspecto, etc Porque es un juego de Sledgehammer Aunque bueno Supongo que a todos les pasa la misma idea Para desarrollarlos dentro de Activision ¿Saben? Puede mejorar el juego A mí lo que más me preocupa Son los zombies, la campaña Y realmente La optimización Porque siento que la optimización De Mother Warfare 2 Es una completa basura Pero bueno Ya una vez más gente Aquí Su compañero Max Si te termina gustando el video Sabes que puedes suscribirte al canal Así llegamos a los 100.000 suscriptores Bastante pronto Sígueme en todas mis redes sociales Abajito en la descripción Muchas gracias una vez más Por estar aquí apoyando Y ya sin nada más que decir Soy Max Y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!